¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal Ajedrez de Élite. Estuve, digamos, visitando algunas páginas y estuve viendo miniaturas. Quise compartirlo con ustedes porque estoy seguro que con estas partidas tal vez vean su apertura favorita de forma diferente. Me he centrado en la apertura francesa. Aquí encontré, creo que son, déjame ver, 10. Así es, 10 partidas de miniaturas en esa apertura. Así que vamos a ver cuáles son. Vamos a ver juntos estas partidas. A ver, de 4, de 5, caballo S3, peón por caballo por todo, es conocido, ¿no? Caballo F6, caballo por F6, ¿vale? Es también un desarrollo natural. Dama por caballo, caballo F3, H6 para evitar la incómoda alfil G5. Todo parece, por ahora, normal. H4, ajá, pero aquí sí hay que tener cuidadito con esta jugada. Porque se está amenazando la idea de alfil G5, peón por peón, peón por peón, y la torre en H8 está atacada al mismo tiempo que la dama. Vamos a ver qué hicieron las negras. C5, uy, cuidado, D por C5, alfil por C5 y boom. Alfil G5, ahí maten en D8 por lo que la captura es forzada, ¿no? Peón por. Peón por, ahí está el doble ataque, aquí las blancas van a ganar la torre. Vamos a ver qué sucedió. Alfil B4, vale, si hace 3, alfil por C3. Por lo tanto, las blancas hicieron Rey E2 y ya no hay más hake. Entonces las negras, para evitar la captura de la torre en H8 con hake, decidieron entregar la dama, pero... Luego de Rey por dama, pa. Y torre por H1, bueno... Ataque el descubierto, ¿no? Hake y me voy a ganar la torre de H1. Bonita miniatura, pero... O sea, solamente hay que notar... Vamos a retroceder aquí. Caballo H3. H6. Cuando te hacen H4, es justamente por esta jugada alfil G5. Y noten que esto funciona porque el alfil de F1 no está desarrollado. Si el alfil estuviese desarrollado, la captura peón por alfil, peón por alfil, viene torre por torre, hake como jugada intermedia. Todo esto funcionó porque el alfil de F1 estaba en su casilla inicial. A ver, veamos la siguiente. Wow, 10 jugadas, nada más duro esta parte. Veamos. El 4-E6. Bueno, nuevamente la defensa francesa. Bien por, caballo por. Caballo D7, ¿no? En comparación con la partida anterior en donde las negras jugaron de primero, caballo F6. Vale, desarrollo, caballo F3. Caballo GF6, lógico. Caballo FG5. Uy, uy, uy. Ok, aquí digamos las blancas ya están buscando problemas. Problemas, ¿qué quieren hacer? Sacrificar en F7, supongo. Caballo por F7 y luego el otro caballo a G5. Vamos a ver cómo continuaron las negras. Alfil E7. Madre mía, no le importa el sacrificio en F7 de inmediato. Wow. Wow, wow. Bueno, es lógico, también desarrollo, pero ¿qué sucede luego del caballo por F7? Que eso fue lo que continuó en la partida. Rey por caballo, claro. Caballo G5. Rey G8. Ok. Bueno, son dos peones por el caballo. El rey en G8 está mal ubicado, pero ahora está el inconveniente de que la dama negra se coloque en E8. Y ahora, ¿cómo las blancas continúan? A ver, ¿qué hicieron las blancas aquí? Caballo por C7. Epa, epa, Dios mío. ¿Cómo vas a hacer caballo por C7? Ok, atacas la dama, atacas la torre, pero ¿dónde estás dejando al rey en el centro con un maravilloso altar? Sacas el descubierto y ¡boom! Es mate. Porque son dos hakes al mismo tiempo. ¿Qué te pasó? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué hiciste eso? O sea, luego de dama E8 hay que continuar con la partida, pero el problema es cómo continuar. Porque si aquí se realiza alfil C4, creo que la jugada caballo B6 salva el día. Porque estás atacando el alfil, estás atacando el caballo. Epa, epa, ya va, ya va, ya va. Con cuidadito porque no quiero dejarme, no quiero volarme la dama. Yo creo que alfil C4. Se puede continuar con alfil B4 jaque, ya el caballo está tocado una vez por la dama. Y luego de C3, ahora sí caballo B6, porque el caballo, al estar clavado, ya el alfil de C8 puede capturar al caballo. Así que si en esta posición se continúa con alfil C4, la jugada alfil B4 seguido de caballo B6 salva el día y gana las negras. Por lo tanto, si retrocedemos aquí, aunque parece ingenioso el sacrificio en F7, vemos que a las blancas le falta más apoyo. Son las negras las que se aprovechan del rey blanco que se encuentra en E1. Pero esta jugada caballo por peón es terrible. Terrible, bueno, son miniaturas. De hecho, esta partida fue en el año de 1950. Pasemos a la siguiente miniatura. 13 jugadas, madre mía. Vamos a ver qué sucedió. Ok, caballo C3, alfil B4, la variante de Winaver. Dama G4, ok. Cuando existen este tipo de jugadas, Dama G4, las blancas van por el peón de G7. Pero las negras obtienen mucha compensación luego del sacrificio de G7 y también del peón de H7. Vamos a ver si eso ocurrió. Caballo F6, vale. Dama por G7. Torre G8. Dama H6. Noten que ya las negras han desarrollado tres piezas. Caballo por E4. El caballo está clavado. Dama por H7. Uy, bueno, es un peón, es un peón. Pero esa dama se está moviendo mucho. La torre está indefensa. Parece ser una jugada válida. Torre F8, ok. Y ahora, ¿qué jugaron las blancas aquí? Alfil D2. Esa jugada... Esa jugada... Parece tener el inconveniente. Vamos a ver si así ocurre una partida. Sí. Alfil por. Alfil por. Y ahora viene Dama F6. Y ya estoy viendo la idea de las negras. Que no solamente atacan el peón de F2, sino que la dama en H7 va a quedar atrapada con torre H8. No se puede defender ambas amenazas. Porque a caballo F3, torre H8. ¿Qué hicieron las blancas? F3 atacan el caballo, pero igual la dama no se escapa. Ok. Dama por torre. Bueno, ok. Vas a entregar a la dama por la torre y el caballo. Pero el problema es que sigue todavía el ataque. Dama H4. Rey D2. Y Dama F4. Bonita jugada. Porque tú no quieres darle a las blancas un respiro. Con la jugada Dama F4, obligas al rey de que si se va a D3, viene Dama por peón y siguen los jaques. Estás ganando tiempo. Si se va a E2 o a E1, igual sigue Dama por peón jaque. El rey no puede irse a D1 porque el alfil estaría indefenso. Y bueno, aquí están ganadas las negras. Siguiente miniatura. Veamos. La cuarta. 9 jugadas. Dios. Dios, ¿qué habrá pasado aquí en esta francesa? Veamos. E4, E6. D4, D5. Caballo C3. Alfil B4. Winnevor de nuevo. Pero aquí las blancas ahora juegan alfil D3. Ok, es una jugada de desarrollo. C5 contraatacando el centro. Ok, la idea es que si se captura en C5, viene la jugada D4 clavando al caballo. Así que vamos a ver qué hacen las blancas ante este dilema. Capturan primero en D5, ¿vale? Dama por D5. Se aprovechan de que el caballo en C3 está clavado y están mirando el peón de G2. Así que las blancas jugaron caballo F3. C por D4. Wow, 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 wow. Bueno, aquí existe caballo por D4, ¿no? Caballo por D4. Dama por D4. Y alfil B5. Hacke con la dama que está en el aire. Pero vamos a ver qué hicieron las blancas aquí. Porque no hicieron caballo por peón, sino que jugaron A3. Vale. Capturan mi caballo que te capturó el alfil. Dama A5. Tentador. Fíjense, ese tipo de jugadas Dama A5 pone a las blancas a maquinar. Como que... Digamos que la primera jugada candidata de las blancas es... Te voy a capturar el alfil. Tú vas a capturar mi torre. Y luego es que voy a ver si hay una compensación. Luego voy a ver si te puedo atrapar la dama. O voy a ver si puedo hacer un ataque al rey. Veamos qué hicieron las blancas luego de A3. Peón por alfil. Lo sospeché desde un principio. Dama por torre. Y las blancas con... Dios mío, qué bonita jugada de las blancas. Caballo por peón. Y las negras abandonaron. ¿Se dan cuenta por qué? Miren a la dama. No tiene ninguna casilla de escape. Todas las casillas las controlan las blancas. Y la próxima jugada de las blancas es caballo B3. Esa dama se va a perder. Eso es lo que omitieron las negras cuando realizaron la jugada. Dama A5. Cuidado. Cuidado con aventurarse mucho porque en las miniaturas ocurren eso. Que omites... Omitiste en este caso el escape. Y ya sabemos lo que va a pasar. Bonita miniatura. Me ha gustado. Vamos a ver la siguiente. A ver, veamos nuevamente la apertura de la defensa francesa. Porque practicando varias veces con la repetición es que asimilamos el patrón de lo que nos están, digamos, mostrando todas estas partidas. E5, variante de avance. Fiel B4, E5. Claro, es lógico. Aquí viene el contrafuego C5. Lógico. A3, teórico. Alfil por. Peón por. Dama C7. Vale. Con la jugada Dama C7 es una manera, digamos, indirecta de proteger el peón de G7. Porque cuando las blancas se aventuran con Dama G4, las negras responden de forma activa con F5. Defienden el peón de F7. Y le hacen como que la pregunta a las blancas. ¿Vas a mantener el centro cerrado? ¿Lo vas a abrir con E por F6? Pero eso va a permitir a las negras ganando un tiempo desarrollando el caballo en F6 y atacando la dama. En fin. Pero aquí las blancas no jugaron Dama G4, sino que hicieron Caballo F3. Vale. Lógico. Desarrollo. Caballo C6. Alfil D3 también de desarrollo. Es una invitación también, ¿no? Para que las negras digan, avance el peón a C4. Lo que pasa es que cuando ya el centro está cerrado, las blancas solamente tienen un objetivo. Van a jugar por el flanco de rey, mientras que las negras probablemente se vayan a enrocar largo. Y quieran buscar su contrajuego por ese flanco. Es una carrera. Ok, ¿qué ocurre aquí? C por D4. Ok, esto es interesante. ¿Qué habrá pasado aquí? Ah, claro, claro. Tengo la intuición de que luego de C por D4 quieren hacer Caballo por D4, Caballo por D4 y Dama C3 jaque. Vamos a ver si ocurrió eso. Vamos a ver si ocurrió eso. Sí, parece que sí. Acción por Caballo por D4. ¿Será que las blancas se han dejado algo? Vamos a ver qué sucede. Caballo por Caballo. Aquí jugaron Dama C3 jaque, la torre está indefensa, el Caballo está indefenso. ¿Para qué se puede jugar Dama D2? Porque Dama por Caballo sigue al fil B5. Y si Dama por Torre, ¿qué sucede? Vamos a ver. Dama D2, Dama por Torre. Uff. C3, Dios mío, ¿qué es esto? Dama atrapada nuevamente y la próxima jugada es Caballo B3. Bravo, bravo, bravo. Bonita miniatura, me ha gustado. Quiero verla desde el principio porque parece ser una trampa que jugadores de Fuerza de Elo pueden caer porque es una continuación lógica de la Win Ever, peón por, peón por. Pero es en la variante donde las negras juegan Dama C7. No se trata de ir con Dama G4 que es un juego violento, sino con Caballo F3, una jugada conservadora. Y las negras van por la trampa de capturar el peón en D4. Y son las blancas las que invitan a ese cambio con la jugada al fil D3. O sea que la jugada al fil D3 es la trampa. Porque eso les da a pensar a las negras. Oye, creo que puedo hacer peón por, peón por y luego Caballo por D4. Porque cuando la dama entra C3, estoy tocando la Torre, estoy tocando el Caballo. Y yo creo que las negras van a quedar bien. Pero ese es el pensamiento erróneo, esa es la trampa. Y aquí las negras caen. ¡Bum! Las negras cayeron redonditas. Caballo por. Aquí lo interesante es que si hace Dama por E5, no pasa nada. Porque puedo defender con al fil D3 y ya. Pero luego de Dama C3, aquí la jugada es Dama D2. ¡Qué bonito! Bonito, bonito. Dama por Caballo, bien al fil B5. Y Dama por Torre, jugada... Sigilosa, C3. Inevitable, Caballo B3 y adiós Dama. Bonita, bonita miniatura. Me ha gustado. Amigos, dejo este video hasta aquí para que no sea tan largo. Y las 5 partidas restantes las vamos a ver en el siguiente video. Así que suscríbete y nos vemos próximamente. Chao.